En este video, revisaremos desarrollo profesional relacionado con las prácticas de salud y seguridad. Los fondos de esta categoría se pueden utilizar para pagar la capacitación de desarrollo profesional que respalde el cumplimiento de las pautas de salud y seguridad estatales y locales, incluidas las relacionadas con capacitación en salud y seguridad, capacitación en administración de medicamentos o M.A.T., prevención y respuestas debido a reacciones alérgicas y alimentarias, C.P.R. y primeros auxilios, consultores de atención médica, especialistas en comportamiento, especialistas en niños pequeños y personal adicional para brindar apoyo a los niños y las aulas según las necesidades de los niños. Le animamos a pensar también en esta subvención como una oportunidad para ir más allá de los requisitos y elevar la calidad de su programa. El cuidado de los niños es una gran responsabilidad y la salud y seguridad de los niños bajo cuidado es la máxima prioridad para usted y la oficina de servicios para niños y familias. Es por eso que el Programa de Educación y Capacitación para la Primera Infancia ha capacitado a capacitadores certificados en salud y seguridad y en administración de medicamentos en todo el estado para ayudarlo. Estos profesionales pueden proporcionarle salud y seguridad en el salón de clases de 15 horas para el personal de cuidado diurno familiar, cuidado diurno familiar grupal y cuidado infantil y centro de cuidado diurno en edad escolar. Salud y seguridad en el salón de clases de 15 horas para directores inscritos legalmente exentos y directores de guarderías y guarderías infantiles en edad escolar y capacitación en administración de medicamentos o MAT, curso presencial o curso de estudio independiente. Hay costos asociados con la capacitación en salud y seguridad y MAT que se cubrirán con estos fondos. Asegúrese de guardar los recibos y comprobantes de pago asociados con cualquier capacitación que realice. Y si la capacitación cubre varias sesiones, cada una con tarifas adjuntas, asegúrese de obtener y guardar información para todas las sesiones. Puede encontrar más información sobre los requisitos de salud y seguridad y MAT hablando con su regulador o asesor de atención médica o comunicándose con su agencia local de recursos y referencias de cuidado infantil, CCR y R, representante sindical, agencia de inscripción o WETCO y visitando el sitio web del Programa de Educación y Capacitación Infantil. En 2019, se aprobó la Ley de ELIA que exige que todos los programas de cuidado diurno infantil en el estado de Nueva York sigan las pautas para prevenir y responder a la anafilaxia alérgica a los alimentos. Las alergias alimentarias son la causa más común de anafilaxia fuera de los entornos hospitalarios. Otras causas de anafilaxia incluyen alergias a picaduras de insectos, perros, gatos, medicamentos y látex. Los niños con alergias pueden desarrollar síntomas tanto leves como graves que pueden conducir rápidamente a la anafilaxia, una reacción alérgica con múltiples síntomas. Debe tratarse de inmediato para brindar la mejor oportunidad de mejorar y prevenir complicaciones graves y potencialmente mortales. La financiación en esta categoría podría ayudar a pagar la formación. Mientras que OCFS está desarrollando una capacitación breve que estará disponible sin costo alguno, actualmente existen capacitaciones de pago en las que puede optar por participar como Belay, Red Cross y Code Ana. Estas capacitaciones pueden ayudarlo a desarrollar su plan de programa y capacitar a su personal sobre ese plan antes de la fecha límite de septiembre para cumplir con la política de anafilaxia. Como ha escuchado muchas veces en esta capacitación, guarde los recibos y comprobantes de pago de cualquier producto comprado o servicio prestado. El CPR y los primeros auxilios se utilizan en situaciones de emergencia para salvar vidas. El CPR o reanimación cardiopulmonar se realiza exclusivamente en pacientes que experimentan un paro cardíaco. Los primeros auxilios son la ayuda inmediata que recibe una persona necesitada antes de que llegue la asistencia profesional. Puede tomar muchas formas porque cubre diferentes acciones dependiendo del estado de la persona. Esta categoría cubriría los costos asociados con la capacitación en CPR y primeros auxilios. Recuerde, al igual que con la capacitación en Salud y Seguridad MAT, asegúrese de guardar todos los recibos y comprobantes de pago asociados con cualquier capacitación que realice. Y si la capacitación cubre varias sesiones, cada una con tarifas adjuntas, asegúrese de obtener igual a guardar información para todas las sesiones. Mientras todos los programas están obligados por reglamentación a tener al menos un personal presente que esté certificado en resucitación cardiopulmonar y primeros auxilios, ¿por qué no utilizar estos fondos para capacitar a más o a todo su personal? Este entrenamiento y habilidad salvan vidas y también son una excelente función adicional para compartir con posibles familias. Puede encontrar más información sobre CPR y capacitación en primeros auxilios comunicándose con su CCRIR local, representante sindical, agencia de inscripción o webco, hablando con su consultor de atención médica o visitando los sitios web de la Cruz Roja Estadounidense o la Asociación Estadounidense del Corazón. Recuerde, no tiene que enviar recibos o facturas para obtener el dinero de la subvención, pero sí tiene que documentar cómo lo gasta y deberá conservar esos registros escritos o electrónicos durante al menos 5 años. Su programa podría ser objeto de una auditoría como utilizó los fondos federales para ayudar a su programa. Si eso sucede, deberá poder demostrar cómo gastó el dinero de la subvención y que se utilizó para mejorar su programa o ayudarlo a recuperarse de la emergencia de salud pública COVID-19. Las capacitaciones adicionales relacionadas con la salud y la seguridad incluyen, entre otras, prevención y control de enfermedades infecciosas, prevención del síndrome de muerte súbita del lactante y uso de prácticas de sueño seguro, seguridad del edificio y de las instalaciones físicas, prevención del síndrome del bebé sacudido y traumatismo craneoencefálico por maltrato, identificación y prevención del abuso y maltrato infantil, planificación de respuesta para emergencias de un desastre natural o un evento causado por una persona, manipulación y almacenamiento de materiales peligrosos y eliminación adecuada de contención biológica, precauciones apropiadas para el transporte de niños, reconocimiento y denuncia de abuso y negligencia infantil, seguridad alimentaria incluida, la preparación y el almacenamiento y capacitaciones sobre cómo aumentar la actividad física de los niños como el Programa Estatal de Nutrición y Actividad Física o SPAN. Los maestros entrenadores de SPAN brindan capacitación y asistencia técnica sobre las mejores prácticas de actividad física y nutrición directamente a los programas de cuidado infantil. Si está interesado en obtener más información, comuníquese con la dirección que aparece en su pantalla. Estos tipos de capacitación continua pueden ayudarlo a hacer su parte para brindar un programa seguro y saludable para los niños. Para obtener más información, comuníquese con su regulador, la CCR y R, agencia de inscripción, representante sindical o webco. Puede encontrar información sobre la CCR y R que puede ayudarlo a través de un enlace en su solicitud.